Ando con Vico Montana, la dinastía Fuentes, Pedro Fuentes, Matt Fuentes, el loco Fuentes, la realidad está en la casa Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Calla, no digas na, calla, no digas na, calla, no digas na Parece ser fría, pero conmigo está hot, parece inocente, pero si vieras que flow Yo no sé de food, pero siempre meto gol, por debajo del agua, mami, toda la acción De solo imaginarla, mami, me estoy calentando, avísale a tu papi, mami, que voy ya llegando Avísale a la caseta que un malandro está llegando Y mientale a tus padres, mami, que esto va pa' largo Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Dice, shh, calla, no digas na, shh, calla, no digas na, shh, calla, no digas na, shh, calla, no digas na Siempre dice que na, pero se pone nasty, ella anda en el fly Siempre con flow tranqui, no le falta cash Baila por down, si quiere sudar, pues bailes de classic No, dice que no me conoce Yo, la pongo a perrear en todas las poses Yeah, de que la jale y la azote y dos, más para que te lo goces No, dice que no me conoce Yo, la pongo a perrear en todas las poses Yeah, de que la jale y la azote y dos, más para que te lo goces Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Ella dice que no, pero siempre que yes, que nadie sepa es una bebé Siempre me busca cuando nadie la ve, que como yo nadie le da placer Calla, no digas na, calla, no digas na, calla, no digas na, calla, no digas na Yeah, Pipo Montana esta en la casa ma, yeah, con los locos fuentes, Matt Fuentes, Pedro Fuentes, yeah, Rich Vagos ¡Suscríbete al canal!